También, después tenés que tener la posibilidad de desarrollarlo. Y acá tenemos la nueva generación. Roberto y Lucas. ¿Vos sos Roberto? Sí. Hola. ¿Cuántos años? Diecisiete. Diecisiete. Estás estudiando en... ¿Quinto? Yo soy de mi mamá amiga, sí. Sí, pero en quinto. Quinto. Y tú, el proyecto con ustedes. Vamos a presentar. Lucas sos vos. Sí, sí. ¿Edad? Dieciséis. Son parte de la misma aula, del mismo proyecto educativo. Viene la profe, viene Gladys, ¿no? También. Y les dice, bueno, a ver, ¿qué hacemos este año? ¿Y qué pensaron? Y la idea surgió ya cuando ganamos el primer concurso, fue el puntapié inicial para todos los proyectos del colegio y nos copó mucho la idea y nos sumamos a este proyecto. Que ahora es una aplicación, una app. Ahora estamos desarrollando la app, nosotros tomamos la segunda parte que sería esta, después de la instalación de los sensores. La idea es llevar de forma eficiente a las personas la información. Cuando el río está subiendo, enviarles la notificación para que ellos tengan tiempo de evacuar sus cosas. O sea, esto que hoy funciona como centro de monitoreo en defensa civil, que también, y de manera inmediata y simultánea, llegue a la gente, a los vecinos. Sí. Sí, básicamente la problemática, más allá como dijo la profesora, que muchos compañeros, yo vivo en esta zona y he visto cómo sufre la gente. Y sabes el miedo en carne propia de que sube el río y no sabes si tienen que evacuar. Sí, 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 exacto. Por eso esta aplicación lleva de mucho beneficio a aquellas personas que la usan, la van a usar. Y bueno, básicamente la aplicación consta de esa alarma, que tiene también la aplicación varias secciones, que son también de una parte que te dice, lugares de evacuación, donde las personas que viven cerca de ese lugar de evacuación pueden ir y refugiarse en ese lugar. O sea, vos te bajás la aplicación, yo soy vecina de esta zona de Pilar, por ejemplo. Porque me explicaban que los sensores están en Suipacha, Mercedes, Luján y Pilar, en cuatro puntos estratégicos en donde si el río sube, el río suena. Bueno, suena la alarma si sube el río. Y entonces, en ese momento, el vecino de la zona sabe hacia dónde ir, por ejemplo. Sí, exacto. Te dice la aplicación, tiene un mapa donde te dice la ubicación de ese lugar, por ejemplo. Acá hay varias fundaciones donde va gente a buscar ayuda y, por ejemplo, tiene esa dirección y esa persona puede ir a buscar ahí un refugio. Ustedes son dos de un equipo de cuántos? Ahora somos tres más los egresados, que eran cinco. O sea, siguen trabajando en coordinación con los egresados. Sí, ellos son nuestros mentores y, bueno, ellos son los que vienen de vez en cuando y nos ayudan.